Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Última hora de Ansu Fati Atención Una fuente deportiva muy cercana al jugador y al club Asegura que Ansu Fati ya ha renovado en secreto Por el FC Barcelona hasta el año 2027 Va a tener una cláusula de mil millones igual que la de Pedri Y va a cobrar aproximadamente una cifra que rondaría los 6 millones netos al año Que se puede hacer oficial incluso antes del partido del Clásico contra Real Madrid del próximo domingo Me parece una brutal noticia, sin lugar a dudas es la mejor noticia En lo que llevamos de año para el FC Barcelona, sobre todo después de la salida de Messi Atar a nuestra futura estrella Ansu Fati hasta el 2027 Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Yol Yol